Noticias relacionadas El censo envía su primera tarjeta electoral a Jeremy Vargas, desaparecido en 2007 Un preso cuenta al juez que el rubio le ha confesado que mató a Jeremy Así es Juan el Rubio, el sospechoso de matar a Jeremy Vargas La madre de Jeremy Vargas Itaisa Suárez le ha querido dedicar una carta a su hijo, desaparecido en la localidad de vecindario Gran Canaria en el año 2007 Donde le promete que dedicará cada segundo a hacer justicia para poder tenerle en un sitio santo En la carta que Itaisa publica a través de su cuenta en la red social de Facebook con motivo del 20 cumpleaños de Jeremy Jeremy, recuerda momentos felices que su pequeño pasó al lado de sus primos Así como las ilusiones que Jeremy tenía cuando era, según lo describe ella Un niño, alegre, desinquieto, juguetón, con muchas ilusiones Eras un niño llenito de ilusiones y cariño de toda la familia Asimismo, señala que actualmente, lo poco que tienen para acercarse a él es su habitación Ante esta, injusticia, Itaisa asegura que continuarán luchando hasta descubrir la verdad de lo que le ocurrió al pequeño Jeremy Además, este jueves la familia de Jeremy Vargas ha convocado una rueda de prensa para informar sobre una revisión que se ha hecho del procedimiento con un nuevo equipo jurídico y de peritos Y la posibilidad de proceder a la reapertura del mismo Este es el contenido íntegro de la carta publicada por Itaisa, la madre de Jeremy Vargas Felicidades, mi pequeño Jeremy En tu 20 cumpleaños Hoy estarías celebrando tu cumpleaños haciendo planes con tus amigos, tus primos, quizás novia Como tus primos, tu hermano Aidan, al que tanto deseaste ver caminar para enseñar tus pasos Tenías tantas ilusiones y eras tan feliz Un niño alegre desinquieto, juguetón, con muchas ilusiones Que tarde recuerdo compartir contigo en el gimnasio y aquellos días en los que ya planeabas los reyes del siguiente año E incluso escribiste una carta a tu abuelo, la cual nunca deja de lado Ya tenías planes y muchas ilusiones para tu 8 cumpleaños y le contaste a tu prima cómo te gustaría celebrarlo Eras un niño llenito de ilusiones y cariño de toda la familia Tu primo Mago incluso ha compuesto una canción y miles de cartas que deja desde que desapareciste en tu habitación que, a día de hoy, es lo poco que tenemos para acercarnos un poquito a ti Es tan injusto todo, es tan cruel que hoy solo quiero recordar esos tiempos en los que todo eran alegrías Fiestas con toda la familia, alegría y más alegría Este siempre será tu día El día que naciste, solo puedo prometerte que dedicaré cada segundo de mi vida a hacer justicia y poder tenerte en un sitio santo como mereces Poder saber que estás aquí Y por supuesto, justicia En esta foto disfrutabas de una tarde de cumpleaños de uno de tus primos En la foto con Mago y Sheila Pero celebraban el cumple de otro primito Ya tenías las gafas con las que te arrancaron de nosotros Faltaba poco Siento mucha pena y una angustia en mi interior imposible de consolar Sé que desde el cielo nos estás guiando Por eso sigo los pasos que mi corazón me dice Nunca tiraremos la toalla Es un cumpleaños más sin ti Y es muy duro Otra fecha difícil Sé que era importante para ti Por muy difícil que sea el camino Pequeño, no dudes que lucharemos Hasta saber la verdad y que se haga justicia ¡Feliz cumpleaños mi pequeño! ¡Te quiero, mi Jerry! ¡Feliz cumpleaños mi pequeño! ¡Feliz cumpleaños mi pequeño! ¡Feliz cumpleaños mi pequeño! ¡Feliz cumpleaños mi pequeño!